Un sobrenombre que sin duda alguna es contrario a lo que te ha sucedido en tu carrera a partir de ese comercial. Bienvenido Alberto Mateo. Muchísimas gracias Natacha, feliz de estar aquí con vosotros. La mala suerte. Ahora, una pregunta, iniciando aquí la entrevista. A que quiera, a que quiera. ¿Consideras que ya se vuelve un poquito tedioso que te digan así? ¿O te sigue llenando de orgullo que este personaje haya calado tanto dentro de la audiencia? No, no, me encanta, me encanta que un personaje como mala suerte, que es un personaje que me divierte tanto hacer y que cada año la nueva campaña, cada año más divertida, me encanta que al público le guste, me hagan bromas, yo se las hago, es un toma y daca ahí de pasarlo bien. Y ultra, si reconocido sobre todo entre la audiencia hispana aquí en la ciudad de Miami, ahora español, haces teatro, cine, has hecho de todo con tu carrera, televisión, mucha televisión y personajes fuertes y personajes de acción. Te ha tocado hacer de todo. Vienes al teatro, ahora aquí a la ciudad de Miami, de la mano de dos grandes en la puesta en escena, Carulla y Lilo Vilaplana, quien acaba de ganarse un Emmy Internacional. Justo, justo. Precisamente por escenas de acción y ese tipo de cosas que a ti te gusta hacer. Sí. ¿Cómo es este encuentro? ¿Cómo se da? Mira, Lilo, la otra frase que hace conmigo en esta obra de teatro, de Paulina Galvez, Nadie te conoce como yo, es el título de la obra, coincidimos en Doños del Paraíso, una novela de Telemundo, que yo hacía un director de cine porno, bueno, no gustaba decir porno, decía erótico, y el director era Lilo Vilaplana. Ahí nos conocimos y le propusimos dirigirnos en esta obra y felices, porque le ha dado una fuerza al montaje y una potencia que estamos felices, Paulina y yo, y yo creo que el público lo va a valorar muy bien. Y al que ya está bastante acostumbrado con esas escenas de acción que comentabas en otros seriados que le ha tenido y que ha formado parte de este cineasta, cubano, por cierto. Cubano, sí, además dirigió El Capo, las tres temporadas de El Capo, series de mucho éxito, cines, es una maravilla. No, excelente, excelente, súper talentoso, al igual que tú. Y tú estás coproduciendo también esta obra teatral. Correcto, la coproducimos, Paulina y yo, en coproducción también con el Centro Cultural Español de Miami y el Miami Day County Auditorium, que es donde vamos a presentar la obra. Estos seis días, seis únicas funciones, no pueden faltar. Comenzando este jueves, señores, mañana, así que vaya, ya bueno, prepare su atuendo para ir a ver esta obra. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cómo es Nadie te conoce como yo? ¿Es una interacción, una pareja? ¿Qué sucede con los años? ¿Qué...? Nadie te conoce como yo, es una obra que empieza como... al principio parece que estás viendo una comedia de humor negro y de repente se va convirtiendo en una especie de thriller psicológico en que el público tiene que empezar a entender la mente de estos dos personajes. Habla de las relaciones de pareja, tiene mucha seducción, tiene un componente erótico, pero sobre todo habla de qué pasa cuando se termina el amor. ¿Qué tal aceptamos? ¿Con qué deportividad o no? ¿Cómo le damos ese final al amor? Entonces, tiene un montón de cosas y tiene un montón de sorpresas, pero muchas. Yo cuando leí a alguien era como, ¿en serio? ¿Y ahora esto y ahora esto? Entonces el público tiene que ir adivinando. Y no puedo contar mucho la trama porque si no la voy a llenar de spoilers y el público va a disfrutar mucho más y se va descubriendo lo que va pasando en la trama. Alberto Mateo, en su vida personal, ¿piensas el amor definitivamente muere o trasciende, se convierte en otra cosa? Yo creo que lo bonito es que se te convierta en otra cosa, porque el cariño, el amor puede acabarse, pero el cariño tiene que estar ahí. Si tú has compartido un tiempo, unos años con esa persona, es porque esa persona, no siempre, pero pensemos que tenía algo que valía la pena. ¿Y por qué no? Con un tiempo, un tiempo de duelo, un tiempo de transición, ese amor se pueda convertir en cariño y esa persona pueda ser, convertirse en una gran amistad. ¿Por qué no? Otra de las obras de teatro que has hecho aquí en la Ciudad del Sol y que yo fui a ver, primera vez que te veo en puesta en escena fue El Principio de Arquínez. Ah, sí. Me sorprendió muchísimo, déjame decirte que tú, a pesar de ser quizá el actor que menos líneas tenía dentro, menos texto tenía dentro de esta obra, me impactó, me impactó tu puesta en escena, me impactó tu interpretación. Sinceramente, eras el padre preocupado del niño al que le ocurría todo dentro de esta piscina, trabajando en conjunto con los grandes actores, José Guillermo Cortínez y David Chocarro. Y me impactó tu interpretación, definitivamente. Sí, muchísimas gracias. A pesar de que no eres padre, ¿cómo te conectaste con ese sentimiento? ¿Y qué tal fue trabajar en esta obra que, por cierto, te hizo girar hacia el futuro? Sí, estuvimos de girar por República Dominicana, Chicago, Nueva York. Mira, cuando me llegó a la obra, a través del director Kevin Cash, me dijo, tu personaje no tiene mucha extensión en la obra, pero me encantaría que tú lo hicieras. Y fue como lo leí y dije, no me importa que sea pequeño, la escena está muy bien construida, el personaje está muy bien planteado y me apetece. Y no tengo hijos, pero sí que tengo sobrinos y ese amor, esa preocupación, yo si a mis sobrinos les pasase algo, no sé, me iba a matar, no me iba a matar. Creo que tenemos una imagen por allí de Instagram que he hurtado, por supuesto, de tu red social, en donde dices que se te cumplió un sueño al visitar una ciudad en la que no esperabas presentarte, Nueva York. ¿Qué tal haber cumplido un sueño con esta obra de teatro? En breves palabras, porque ya casi tenemos que terminar la entrevista. Fue increíble, porque, o sea, yo que sé, para cualquier actor, actuar en Broadway es como un sueño, ¿no? Y recibimos tanto cariño del público neoyorquino, fue una sorpresa, ahí se ven fotos haciéndonos entrevistas en Times Square, imagínate, pues yo viniendo de España, en Europeo, de repente en la Gran Manzana, y con el éxito que tuvimos fue como, está pasando de verdad esto. Y con tu acento, con tanto que nos critican el acento neutro y esto y lo otro, y tu acento ha sido una de las cosas más particulares, más características, más enriquecedoras de tus personajes. Viva el acento, el cubano y el español, yo quería aprender a hablar neutro, pero estuve buscando para ir a Neutrolandia, pero para aprenderlo, pero no sé dónde está Neutrolandia. Y hablando de acentos, y hablando de acentos neutros, se dice pues que aquí el acento neutro, tú sabes que es el mexicano. Te tocó trabajar con una mexicana que ahorita está en el ojo del huracán. Ah, mi querida, Kay. Sí, Kay del Castillo, tenemos imágenes de tu Instagram, proyectos que has tenido con ellas también en la cadena que mencionábamos anteriormente, local. ¿Qué tal ha sido trabajar con ella y qué piensas de toda esta historia en la cual ella se involucra con Chapo Osman? Y ahora se conocen que intercambiaron mensajes en los que tú llevas el tequila, yo llevo la champaña, jamás nadie me había cuidado como tú. ¿Qué piensas de todo esto? Hoy estuve viendo las noticias, mira, Kate es una increíble actriz, una excelente compañera, a mí me trató como, vamos, increíble. Es una mujer con una personalidad, con unas ideas tan, que no me creo ni la décima parte, si te soy sincero. No he hablado con ella, no he podido hablar con ella, me imagino que estará a mil cosas, no he hablado con ella estos días. Pero yo sinceramente, si Kate ha hecho algo, no sé lo que habrá hecho, no, estoy seguro que no ha sido nada malo. Estoy convencido. Y en pro del arte, porque sí, los mensajes fueron revelados por la inteligencia estadounidense, en conjunto con las autoridades mexicanas, y sí, ella comenta lo del proyecto, pero bueno, también lo de la champañita y el tequila. Yo le pregunto, hay una cosa que me pregunta. En pro del arte, en pro del arte todo se vale. Yo me he preguntado una cosa, ¿cómo sabía que ahí del castillo, que ahí estaba el Chapo y no lo sabía la CIA? No, o sea, es un poco raro. Es increíble, ¿verdad? No sé. Las cosas de la vida. Pero bueno, tenemos que terminar antes, no sin antes, que nos des esta invitación a esta cámara para tu obra de teatro, punto. Pues estáis todos invitados mañana, 14 de enero, estrenamos en el Miami-Dade County Auditorium de Miami, seis únicas funciones, todos los días a las 8 de la tarde, excepto el domingo, que es a las 5. Podéis conseguir vuestras entradas a las taquillasdelteatro o en ticketmaster.com. No faltéis, no faltéis, hoy día 13, mañana día 14. Bueno, a quien no le toque la lotería, pues para animarse, ¿no? Pues que vaya al teatro, como solo le va a tocar a uno, a la otro. Eso te iba a decir, con tu buena suerte ahora, ¿compraste un ticket para la lotería? Pues todavía no he comprado, todavía me da tiempo. Ya estás tarde, ya estás tarde, Alberto, ya estás tarde. Gracias por haber venido, ya saben, vayan a ver, nadie te conoce como yo, nosotros seguimos con más.